Muchas gracias a Alfilba por invitarme y muchas gracias a Lori que está ahí por haber escrito esta novela tan maravillosa y gracias a ustedes por estar acá. Yo quería hablarles un poco del trabajo de traducción antes de que ella lea su cuento. Y bueno, voy a empezar por decir que la leí en los 90, en inglés leí Who Will Run the Frog Hospital y leí Birds of America y nunca jamás en la vida hubiera soñado que algún día iba a traducirla. Fue algo impresionante cuando Leonora Diamant, a quien también agradezco, me ofreció de traducirla porque me había gustado mucho y traducir es una manera maravillosa de conocer un autor y de entrar muy profundamente en las decisiones que un autor toma y tener que tomarlas nuevamente en la propia lengua, que es algo que obliga a estar tan conectada con el texto tanto como cuando uno escribe porque es necesario conseguir que el texto esté bastante cómodo en la propia lengua. Yo tengo la idea de que esté muy cómodo, no tan cómodo como si fuera escrito por mí o escrito en argentino. Tiene que tener un poco de, como tirar un poquito en algunas partes, pero a la vez hay un concepto que usa Lidia Davis, que es el de la temperatura, del lenguaje, y eso es lo que más me interesa. Hay algo del lenguaje que tiene que ser como el equivalente en su temperatura y en algo que para mí es sensorial, como si hubiera palabras que son más pesadas que otras, palabras que tienen textura diferente, hay palabras que son más cortantes, palabras que son más suaves, palabras que son más calentitas, palabras que son más frías. Y es algo muy sensorial para mí, bastante físico. Entonces traducir es primero sentir eso en el idioma original, en el que está escrita la novela o en lo que sea que esté traduciendo, y después traerlo y que sea ahí, que esté ahí. Eso da mucho trabajo, es un trabajo muy meticuloso, muy riguroso, y esto cada traductor lo trabaja de distintas maneras. Yo no hago, hay traductores que hacen toda una primera versión rápido y después la corrigen. Yo hago bastante rápido, pero no es muy rápido, porque con cada palabra me obsesiono y le doy bastantes vueltas. Entonces quería, bueno, entre otras cosas contarles algunos ejemplos. Cuando empecé a traducir a Lori Moore me di cuenta de que no iba a ser fácil. Ella, cuando la conocí, casi que me daba como un pésame, como, ay, cuánto lo siento. Porque sabía, se ve que los traductores le han dicho mucho que ella es complicada, porque tiene muchas... Primero porque cada cosa que dice tiene distintos niveles para entenderlo, porque tiene un sentido del humor maravilloso y el humor es una de las cosas más difíciles de traducir, porque está atravesada por referencias de la cultura norteamericana y eso son quizás cada vez es una decisión. Bueno, de esto es, no sé... Por ejemplo, en un momento hace un chiste estas dos amigas, que son dos amigas adolescentes, tienen, hacen un... recortan el cartón de una manteca que se llama Lando Lake y hay una india sentada y le hacen pasar las rodillas, le cortan dos cositas así, le hacen pasar las rodillas para que parezcan tetas y se ríen a carcajadas. Nosotros no tenemos esa manteca, no tenemos... Y ahí son decisiones... Bueno, pero tampoco voy a poner Danica Dorada, porque tampoco se va a entender y además Danica Dorada con teta sería horrible, entonces no... Entonces ahí son decisiones que tienen que ver con... Bueno, con mantenerlo y la verdad que hoy en día está Google, o sea que hay muchas cosas que... El lector que es curioso, porque si uno se pierde ese chiste, lo que sabe es que hay dos amigas que hacen este chiste, se entiende el chiste, no importa que uno tenga que imaginarse exacto. Yo sí porque traduzco, entonces yo tengo que ir a mirar exactamente cómo es, pero los que leen pueden dejarlo pasar. Y muchas veces entre esos chistes o esas referencias hay otras cosas que son absolutamente comunes para nosotros o para cualquier... Yo creo que para mucha, sobre todo cultura occidental, y eso es lo que finalmente tiene que quedar y es muy importante. Lo demás, el que quiera se puede investigar y el que no lo toma como está, pero por supuesto me interesa que se entienda y yo entender perfectamente lo que estoy diciendo y verlo. Otra cosa que tiene mucho son la música, tiene muchas canciones que van entrando y ahí yo tuve la alegría de que es la misma música que escuchaba yo casi toda, a la edad de... Sí, era toda conocida por mí, pero había partes que ellas están hablando y de repente se dice en la letra de una canción y aunque inclusive había fragmentos que yo los cantaba y vieron cuando... Yo soy mala para acordarme las letras, entonces de repente cambio una palabra y era... Ah, era esta la palabra, yo decía hace años que lo cantaba con otra palabra que no era, pero no importa. Pero sí esto de poder ir leyendo y cantando a la misma vez que es precioso. Bueno, en la traducción al final decidimos traducir las letras porque también a veces están relacionadas con lo que ellas están hablando y ahí abajo están las notas al pie que son muy poquitas, pero están las canciones para el que las quiera escuchar o no las conozca, para otras generaciones, pero fue muy... También tuvo eso de leer a alguien que está hablando de una época que aunque sea un poco anterior y sea en Estados Unidos hubo muchas cosas que llegaron acá y llegaron con cierto atraso también, entonces las pude vivir también mientras las traducía. Después está el tema de que... Bueno, algo que sí, que los que la leyeron tienen que saber que hace alusión a asuntos muy heterogéneos porque desde, bueno, bromas lingüísticas, letras de canciones, ya dije, óperas, películas, slogans publicitarios y después también pone curiosidades biológicas, datos eclécticos que son muy significativos pero que ella los mezcla. O sea, que además de todo traducirla es entrar en un montón de información que es de ella y que le agradezco mucho también. Ya apenas empecé, empiezan los chistes porque la protagonista está con su marido en Francia, entonces hacen chistes lingüísticos con el francés. Primera cosa que me topé, que dije, ¿qué hacemos acá? Pero ahí hay un tema, ella lo escribe en inglés, habrá lectores en Norteamérica que tampoco saben francés y sin embargo ahí está. Entonces eso en el momento, porque a mí siempre me agarra, no voy a poder traducir esto, es muy difícil y seguro que se va a perder todo. Y de repente es bueno, no, lo mismo que se perdería para un lector norteamericano que no sabe francés. Entonces ahí de a poco me iba relajando. Pero bueno, después quizás lo más difícil son los juegos de palabras, las bromas con alusiones a toda una cultura y a una época. Después la prosa de ella es de una agilidad, es graciosa, es profunda, es a la misma vez entretenida, tiene asociaciones geniales, ironías muy inteligentes que tienen múltiples sentidos. Cada personaje que aparece tiene un cúmulo de observaciones ligadas a una época y a una cultura y a una lengua que no es la nuestra y eso era, bueno, había que irlo resolviendo. De todas maneras, como cualquier buena literatura, las experiencias que narra son tan esenciales que nos incluyen a todos y eso es lo más precioso de rescatar y de tratar de que mantenga su calidad. Bueno, acá les había anotado un ejemplo de lo del francés que en un momento están comiendo y el marido aprende español, entonces quiere hablar con unos vecinos de mesa y les dice que en su casa tienen un gato muy lindo y en francés gato es torta. Entonces ella le dice, acabas de decirles que tenemos una torta muy linda en casa. En castellano gato, justamente lo que él está haciendo es hablar en español, pero bueno, cats y gato no es lo mismo, pero es muy distinto a gato y gato. De todas maneras, me pareció que todo eso se entendía perfecto, sobre todo que si alguien no sabe lo que es gato, pero le dicen, acabas de decir que tenemos una torta muy linda en casa, ya se entiende. La parte de los diálogos, que es muy difícil, los insultos, creo esto para cualquier, acá debe haber traductores, se me ocurre, es lo más difícil que hay. Y además la decisión era traducirlo en tú y no en vos. Y a mí eso me gusta también, porque si son personajes que están en París o en Norteamérica y son norteamericanos, ¿por qué habrían de hablar de vos? O tomar mate, qué sé yo. En una época se usó mucho traerlo tanto como eso y todavía hay traductores que piensan que eso está bien y en algunos casos yo me imagino que está bien cuando no hay tantas referencias culturales, pero en el caso de ella creo que no. Y esa también es una decisión. Cualquier decisión que toma un traductor se puede discutir. A mí son las discusiones que más me interesan. Y también es cierto que es muchísimo más fácil criticar una traducción que hacerla. Como en general, es muchísimo más fácil criticar cualquier cosa que hacerlo. Y eso también es algo que en el trabajo de traducción me da por pensar. Gente que, ¡ah! Pero esas son paranoias que uno tiene. Una cosa, por ejemplo, hay una broma que a mí me encantó y que es una... Quería comentarla porque tiene que ver con esto de las múltiples entradas a una broma. Cuando el marido abre los ojos en París todas las mañanas le dice levántate y come las margaritas, ¿no? Wake up and eat the dishes. En realidad, cuando leí esto, que esto también es algo para los traductores presentes que ya sabrán que es... ¿Y esto qué es? ¿No? Levántate y come las margaritas. Bueno, es una... En alusión a una película de Doris Day y David Niven de los 60 que se llama Please don't eat the dishes. Por favor, no coma las margaritas. Y él le dice levántate y come las margaritas. Pero ahí hay algo que es también... No hay nadie más alejado de Doris Day que la protagonista del libro. O sea, Doris Day es la novia de América, está todo bien. La protagonista del libro tiene bastante mal humor en muchas cosas y sobre todo no está demasiado bien con su marido en este libro particular, en esta narración. Entonces, es muy gracioso que el marido le diga eso y se entiende toda una forma de ellos de relacionarse que era difícil de traducir. Bueno, ahí hay una nota al pie. Y acá les voy a leer una... Algo que dice Berger que me parece que es quizás bastante central en lo que es el trabajo de traducción. John Berger, que me encantan las cosas que escribe sobre traducción y sus ensayos, sus novelas, todo lo que hace John Berger me gusta. Y él dice, después de escribir unas pocas líneas, dejo que las palabras se deslicen dentro de la criatura de su lenguaje. Y ahí son instantáneamente reconocidas y bienvenidas por una multitud de otras palabras con quienes tienen una afinidad de significado o de oposición o de metáfora o de aliteración o de ritmo. Presto atención a su confabulación. Juntas están midiendo el uso que les di a las palabras que elegí. Están cuestionando los roles que adjudiqué. Así que modifico las líneas, cambio una palabra o dos y las presento otra vez. Empieza otra confabulación. Y esto sigue así hasta que hay un murmullo de aprobación provisoria. Entonces paso al siguiente párrafo, otra confabulación empieza. Me gusta muchísimo esta definición, tanto para la escritura como para la traducción, esta idea de que uno elige una palabra y empiezan todas como, ahí vino la palabra, cómo nos llevamos entre nosotras, cómo quedamos juntas. La confabulación, la idea de que es una confabulación entre las palabras y después una confabulación en un párrafo y una confabulación en una hoja y eventualmente una confabulación con el lector. Me gusta muchísimo. Y me hizo pensar mucho en cómo será, qué es lo que hará de un escritor o de un traductor que perciba ese murmullo de aprobación. ¿Por qué está dado ese murmullo de aprobación? Creo que es una pregunta que queda abierta para todos los que les interese pensar en estas cuestiones. Yo busqué un ejemplo, que no es que lo busqué, sino que pasó algo que suele suceder, que es cuando estoy pensando mucho en algo, parece que a alguien tirar así, ah, estás buscando esto, que eres un ejemplo de esto, mirá. Y estábamos en la plaza con unos amigos, con mi amiga Jimena, que aprovecho para agradecerle porque todo lo que escribo y lo que traduzco se lo leo a ella y conversamos muchísimo sobre las decisiones de traducción de este libro. ¿Qué dice usted? Ok. Bueno, traduje una gran parte del libro en una casa en El Tigre, que fuimos este verano con su familia y fue maravilloso porque yo estaba segura de que había que traducir en silencio mi otra experiencia de ir a una residencia era en una especie de estado monacal, una camita, una ventana que daba un paisaje nevado y en este caso era la isla con los niños, que son tres niños que amo, que daban vueltas. El más chiquito, que tenía cuatro años, en ese momento pasaba y me hacía así en la cabeza. A veces llovía y yo trabajaba en el living con la familia dando vueltas y salió maravillosa para mí la experiencia. Así que agradezco. Y bueno, y estábamos en la plaza, como verán, nuestras conversaciones son bastante así. Y Jimena estaba leyendo en voz alta una nota donde citaban un pasaje de Thank you for having me, que es un libro de Lori, gracias por la compañía. Acuérdense que es mucho más fácil criticar, porque esto es lo que estoy por hacer. Y decía, estaba reflexionando sobre un matrimonio, sobre una relación de pareja y decía, no creo en las peleas, creo en darle una oportunidad a la paz, también creo en la hemorragia interna. Cuando yo leí hemorragia interna se me pararon un poquito, algo que tengo como una reacción y dije, no, 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 hemorragia interna no corresponde a un abonado al servicio, hemorragia interna es o médica o menstruación, no hay otra hemorragia interna, algún problema feo, no es esto. Y entonces empezamos a conversar y el marido de Jimena dijo, pero vos como traductora, ¿corregirías a un autor? Y la reacción fue, a mí me gustaría saber si Lorrimur dijo hemorragia interna. Bueno, entonces Google mediante, bastante Google mediante, apareció la frase en inglés que dice, I don't, ah, esperen, porque antes es importante, ¿qué dirías en vez de hemorragia interna? Entonces, desangrarse por dentro, o sea, no creo en las peleas, creo en darle una oportunidad a la paz en cuanto a una relación de pareja y también creo en desangrarse por dentro. Bueno, sí, me gusta más por varios motivos que ahora les voy a decir. Entonces, este, en el original que finalmente apareció, encontramos, decía, I don't believe in fighting, I believe in giving peace a chance, I also believe in internal bleeding, que bleeding es desangrarse mucho, no dice hemorrhage, que existe en inglés. Pero esto es una cosa de traducción, que voy a decir, pero en inglés existe hemorrhage, si no lo puso, no lo pongo en castellano tampoco. Y acá, ¿por qué? Porque esto lo voy a hacer muy cortito, y esto es la arbitrariedad, de algún modo es arbitrario, y como dije, siempre estoy dispuesta a discutir las traducciones, hemorrhage o hemorragia, hemorragia. es una palabra que es como un serrucho contra bleeding o desangrarse, que no es porque no desangrarse si fuera alemana, no sé, sino es desangrarse. Pero además de desangrarse, es algo que está pasando, es un verbo, hemorragia es un sustantivo, o sea, es muy distinto el efecto. Esto es, para mí, esto es traducir, es cada palabra pensar cómo se pasa el lenguaje propio. Es un trabajo que me fascina, me voy a dormir y me levanto a la mañana con respuestas, hablo interminablemente con Jimena y con otra gente que se preste a tener estas conversaciones delirantes, pero delirantes y que a mí me encantan. Bueno, esa es una cosa que me interesaba contarles y la otra es, Yehoff, en sus cartas, dice esto, se entiende inmediatamente cuando digo el hombre se sentó en el pasto, se entiende porque es claro y no pone una gran exigencia de atención. Por otra parte, no es fácil entender si escribo un hombre alto, de pecho angosto y estatura mediana, con una barba roja, se sentó en el verde césped, pisoteado con anterioridad por los caminantes, se sentó silenciosamente, tímidamente y con pudor miró a su alrededor. Esto no es algo que la mente capte inmediatamente, dice Yehoff, mientras que la buena literatura debería ser captada al instante en un segundo. Así que esa es otra de las cosas que al traducir también me gusta tener en la mente. Entonces, párrafos como los de Berry, que es la protagonista, tratando de romper la voz, que es un párrafo, es realmente una sección preciosa, esa caminata que hace alejándose de su casa, entra en el pantano, ve todo su entorno, las flores, el paisaje, es necesariamente un párrafo que va a dar mucho trabajo, porque tiene que tener esa fluidez de la caminata, uno tiene que ir viendo todo lo que ella ve y eso lo tenemos que ir viendo en castellano, cuando en inglés se veía maravilloso. Bueno, eso es básicamente lo que quería decir y por último algo que también dice Berger y una cosa más, que Berger dice que la lengua materna en ruso es no sé si hay algún ruso y lo dije mal, lo siento, que quiere decir la lengua más cercana y la más amada y a mí me gusta pensar que la lengua más cercana y más amada da la bienvenida a una lengua extranjera que es un poco más ajena, para mí es muy cercano el inglés, pero igual no es la lengua materna y ser una buena anfitriona para la lengua invitada y que se sienta cómoda en la casa de nuestra lengua me parece que es algo que es lo que más me importa. Y por último que Humberto Eco dice entre los sinónimos de fidelidad, miren que en traducción se habla fue fiel, una traducción fiel, entre los sinónimos de fidelidad la palabra exactitud no existe. Esto me parece muy interesante para pensar también la traducción y sí existe como sinónimos de fidelidad la lealtad, la devoción y de sinónimos de lealtad existe la franqueza, el amor, la honradez, la nobleza, la rectitud, la realidad, la verdad, la veracidad, el cumplimiento y la amistad. Así que yo espero con mis traducciones conseguir esto, la fidelidad en ese sentido. Muchas gracias. Y ahora viene el orden. Gracias. Y ahora viene Sí, sí, sí. Es un honor tener un brillante y glamourous translator, así que estoy muy, muy agradecido. I'm going to read from the novel, I'm going to read from the beginning, the middle and the end. And I think the Spanish will appear. Inés is Spanish, yes? Yes. Okay. In Paris, we eat brains every night. My husband likes the vaporous, fishy moose of them. They are a kind of seafood, he thinks, locked tightly in the skull like shelled creatures in the dark caves of the ocean, sprung suddenly free and killed by light. They've grown clammy with shelter, fortress vulnerability, dreamy nights. me, I'm eating for a flashback. The grass is always greener on the other side of the fence, says Daniel, my husband, fingers raised, as if the thought has just come to him via the surveil. Remember the beast you eat and it will remember you. I'm hoping for something Proustian, all that forgotten childhood. I mash them against the roof of my mouth, melt them, wait for something to be triggered in my head in empathy or chemistry or some other rush of protein. The tempest in the teacup, the typhoon in the trout, there's wine and we drink lots of it. We sit beside people who show us wallet pictures of their children. Sont-ils si mignons, I say. My husband constructs remarks in his own patois. We, us, have no little ones. He doesn't know French but he studied Spanish once and now with a sad robustness speaks of our childlessness to the couple next to us but, he adds, thinking fondly of our cat, we do have a large gâteau at home. Gâteau means cake, I whisper. You've just told them we have a large cake at home. I don't know why he always strikes up conversations with people next to us but he strikes them up thinking it friendly and polite rather than oafish and irritating which is what I think. Afterward, we always go to the same chocolatier for whiskey truffles. One feels the captured storm in these, a warm storm under the tongue. What aggrandizement are we in again? My husband asks. What aggrandizement? I say, I don't know but I think we're in one of the biggies. My husband pronounces tire as if it were Spanish, pear as if it were pure. The affectionate farce I make of him ignores the ways I feel his lack of love for me but we are managing. We touch each other's sleeves. We say, look at that, wanting our eyes to merge, our minds to be won. We are in Paris with its impeccable marzipan and light, its whiffs of sewage and police state. With my sore hip and his fallen arches we walk the keys, stand on all the bridges in the misty rain and look out on this pretty place secretly imagining being married to other people right here in River City and sometimes not, sometimes simply wondering silently or loud what will become of the world. When I was a child I tried hard for time to split my voice. I wanted to make chords to splinter my throat into harmonies, florid as a field, which is how I saw it. It seemed like something one should be able to do with concentration and a muscular push of air. I felt I might be able to people myself, unleash the crowd in my voice box, give birth, set free all the moods and nuances, all the lovely and mystical inhabitants of my mind speech. Afternoons by myself, I would go beyond the garden and the currant bushes, past the lavender-crowned chives and slender asparagus, past the sunflowers not bent by deer or an unseasonable frost, past the gully grass to the meadow far behind our house. I'd go down the road to the empty lot near the naval reserve, where in winter the village plow and dump trunk, unloaded snow, and where in summer sometimes the boys played ball. I would look out upon the wildflowers, the mulch of swamp and leaves, the spring moss greening on the rocks, or the boulderous mountains of street black snow, whatever season it happened to be, my mittens clotted with ice or my hands grimy with marsh mud, and from the back of my larynx, I'd send part of my voice out toward the horizon, and part of it straight up toward the sky. There must have been pain in me, I wanted to howl, and fly, and break apart. The result was much coughing, wheezing, and hoarseness, troubling, I was told by Mrs. LeBlanc, our cleaning woman, to hear in a child, you getting a cold, Miss Berry Carr, she might ask when I came in too soon for dinner, she would say my name like that, making it sound Irish, though it wasn't. No, I'd say brusquely, she was jolly, but also bearish and oniony, I didn't like her breathing close, I didn't want her inspecting me like a nurse, we could scarcely afford a cleaning woman, but my mother was often lonely for talk, even in our crowded house, and she liked to sit with Mrs. LeBlanc in the kitchen over cigarettes and tea, even when I didn't see Mrs. LeBlanc, even when I'd successfully avoided her, I knew when she'd been there, the house would be full of smoke and still messy, except for the magazines in new, neat stacks, my mother would be humming, the check on the counter would be gone. After a year, the chords I wanted consistently failed to appear, and all I could make was a low droning rasp to accompany my main note, where was the choir of angels, the jazzy jazz? I finally just stopped, I began instead to wish on spider webs or five-sided stones, I wished for eternal and intriguing muteness, I would be the mysterious dumb young girl, the enigmatic elf, the human voice no longer interested me, the human voice was too plain, it was important, I felt, to do something fancy, I just didn't know what. Although no voice was ever really plain in our house, not really, even if it took practically my whole life until the summer I was 15 for me to see that. There were fancinesses, years of my mother's Canadian French slipping out only in the direst of lullabies, or the faux patrician lilt her voice fell into when she wanted to seem smart for her redoubtable in-laws. Her voice became a trained one, trying to relocate itself socially and geographically, or years of my father's college German fired across the dinner table, as my mother would try apprehensively to learn it in this way, in order to talk with him at supper about private matters without the children catching on. Was is los, Schatzkin? Ich weiß nicht. We would sometimes have students from other countries living with us for a few weeks, sleeping on one of the Haida beds in the living room, cellar, or den. Sometimes there were teachers from Tunisia, Argentina, or Tanzania, countries with names that sounded like the names of beautiful little girls. There were South American city planners, African refugees. My parents were trying to shock the neighborhood, I would say, years later, at social occasions when one was supposed to be able to speak of one's upbringing and be amusing at the same time. Everything in our house, when I was young, felt cloaked with foreignness, code, mood, people would come and stay, then go. One of the many results of this for me was a tenere for languages. My brain worked stiffly, regrouped and improvised sounds. For a while, I believed Sandra Dee was not only an actress, but one of the French days of the week. I sang Frère Jacques with the bewildering line, sunny lay my Tina, knowing that a foreign tongue was off intense marital code, off limits to the kinder, all forbidden chirp and wind belonging to the guests. I grew sullen and vaguely deaf, resentful in a way that was at the time inexplicable to myself. I tuned out. I played with my food, the heavily cerealed meatloaf, the habitat soup and blood pudding, the peeling fish sticks, or else I ate too much of it. I stuffed my mouth and clutched my stomach, chewing. From early on and for a long time thereafter, when I heard something not English, Mr. Gambari's ibu, Mrs. Carmen Perez singing a Spanish song, as a form of politeness, my brain shut down. My teachers in school, French, German, Latin, would call on me, but I wouldn't hear what they were saying. I never knew what it was, their mouths just moving and the sounds reaching me, jumbled and scary. Later, when I was an adult, someone at a dinner party played me a recording of Asian monks who could indeed split their voices, create a shattered choral sound that was like being one's self, but also so many others. It was a choir of brokenness, lamentations. It wasn't pretty, but it reminded me again, right there, that dreary meal, everyone pronouncing on Marx, Freud, hockey, Hockney, mugged liberals, radicals with phlebitis, would Gorbachev soon have his own Hollywood square? It reminded me of the sound I might have managed if my efforts had succeeded. It reminded me of how children always thought too big, how the world tackled them and chiseled them to keep them safe. Certainly safe is what I am now, where I'm supposed to be. Safety is in me, holds me straight like a spine. My blood travels no new routes, simply knows its way, lingers, grows, drowsy and fond. There are times, even recently, in the small city where we live, when I've left my husband for a late walk, the moon out hanging upside down like some garish show-offy bird, like some fantastical mistake. What life of offices and dull tasks could have a moon in it flooding the sky and streets, without it seeming preposterous. And in my walks, toward the silent corners, the cold, mulchy smells, the treetops suddenly waving in a wind, I felt an old wildness again, revenant and drunken. It isn't sexual, not really. It has more to do with adventure and escape, like a boy's desire to run away, revving thwartedly like a wish, twisting in me like a bolt, some shadow fastened at the feet and gunning for the rest. Though, finally, it has always stayed to one side, as if it were some other impossible life, and knew it, like a good dog, good dog, good dog, it has always stayed. Okay, this is the middle. From Horse Hearts to Paris, I think staring at the ceiling, has anyone even put these two places in the same thought before? I've been thinking about our genes, says Daniel, when I ask him about the day, how the day's conference events went, we are in bed, and it's hard to sleep. There are car alarms, motorcycle alarms, disco noises. A woman in the street below is singing, if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Yes, I say, I mean, maybe it's all for the best. Look at the genes, maybe we should adopt. Look at our genes. On your side, there's diabetes, and bad hearts, and bad blood, I add. That's right, bad blood, and on my side, there's, well, there's arrogance and not listening, I say. There's arrogance and not listening, he says. He laughs in a sighing way. Did you have a good day with Marguerite? What are you thinking about, he asks. Was it fun? Don't worry, I can have this whole conversation by myself, you can just watch. I really like Marguerite, I say. I know you do. I sigh, clutch the covers up under my chin. That's it? That's all that's on your mind? Also, Manon Lascaux, I say. Last week we saw a production of it at the Bastille. Manon Lascaux, I'd like to die like her, I say. All my jewelry on and singing about madness. You would? With all my jewelry on? Sure. Probably in real life I would die in a bathrobe, the telephone cradled in my neck. Do I know you? Asked Daniel. You don't even wear jewelry. Yes, I do. A watch. You wear a watch. Lots of lipstick and a watch. It's a nice watch. It's gorgeous, Daniel says now sleepily. The air in our room is damp from the rains. It has turned my hair strumpety and full, but has made Daniel's skin moist and pale, color in his cheeks coming only in the day outside in the hurried pace to and from drier destinations. He seems delicate and young beside me. I keep talking. You know, that's one thing Manon wasn't wearing. A watch. Don't you see a lot of watch wearing? You don't see a lot of watch wearing in the soprano world. Have you ever noticed that? Tosca. No watch. Madame Butterfly. Again, no watch. He is no longer paying attention. But it doesn't stop me. We've traded places. If in Laboam you gave everyone wristwatches, you'd have a happy ending. You would? Sure, I say. You wouldn't have that guy singing about his coat. He'd look at his watch and go, Yikes! Now that's what I'd like to hear, says Daniel. A nice aria with the word Yikes in it. Daniel has never really liked opera. What I like is philosophy, he said to me once. Philosophy's great, except I don't like the whole existence thing. Do we exist? That really pisses me off. But I like good and evil. I like what is art, but just a little of what is art. If you get too much, it circles back around again to do we exist, which pisses me off. I'm not really looking forward to going home, I say now. Really? I feel disconnected these days, in the house, in town. The neighbors say, hello, how are you? And sometimes I say, oh, I'm feeling a little empty today. How about you? You should get a puppy, Daniel says sleepily. A puppy? Yeah, it's not like the cat. A puppy you can take for walks around the neighborhood, and people will stop and smile and say, ooh, look, what's wrong with your puppy? What is wrong with my puppy? Worms, I think. I don't know. You should have taken him to the vets weeks ago. You're so mean, I say. I'm sorry. I'm not what you bargained for, Daniel murmurs. I stop and think about this. Well, I'm not what you bargained for either, so we're even. No, he says faintly. You are. You're what I bargained for. But then he has fallen over the cliff of sleep and is snoring. His adenoids, a kind of engine in his space, a motorized unit, a security system, like a white flag going up. And now this is the end. See, now I'm saving you from having to read the book. I'm just reading beginning, middle, end. You can wake from one dream only to find yourself plunged into yet another, like some endless rosary of the mind. When that happens, it is hard to glimpse what is not dream. The waking, undreamed world flies by you in rushing flashes of light and air, in loud, quick, dangerous spaces like those between the cars of a train. There is nothing you can do. You walk in the sleep of yourself and wait. You wait for the train to pass. Daniel believes he is working something out, wrestling with his heart, his work. He wants me to bear with him. He speaks in a coded way of all that is tempting and bewildering him, all issues of moral drunkenness. It's like I'm on a ride, he says. I go up, up, and up, and then wee. Except then the keys fall out of your pocket, I say sternly. And then you can't get back into the house. He tries to look amused. I had a dream last night that I rounded a corner and someone lifted a gun and shot me, the bullet slamming right through my sternum. He pauses. Don't you think a dream like that is bad luck? He sighs, then begins to whisper. I'm afraid of one day turning into my father. When he was my age, he left my mother for a woman twenty years younger. I say nothing. I melt a whiskey truffle on my tongue. In my vision, there are lines running through everything. Even the fabric of the drapes and upholstery seem to be raining, like the clothes in a portrait by Van Gogh. Daniel looks sad, draws his large man's hand down across his face. His voice constricts with sorrow. My mother, of course, took it with the great good humor with which it was intended. Your mother lost her mind, I say. Yes, he says, she lost her mind. Eating brains, their spongy circuitry reabsorbed, we pretend it's an ecological act. But perhaps it is more like monsters in a science fiction movie. Brains, 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 as if we have run out of our own. So far in our marriage, we've fought fear with ineptitude, indifference with indifference. The world blows up here and there, and our lives feel staked out in the embers, pitched and huddled in tents. We course through hairpin turns of denials and shouts. It's the end, it can't be the end. We are in the loveliest city in the world. The expensive coffees, the red chemical sunsets, the bateau mouche flashing by each sooty church, lighting it up like a stage. In Salon du Té, the waiters set the crepes aflame with big flicks pulled brusquely from their shirt pockets. The gendarmes hassle the African men in the metro. The poodles defecate with impunity on the walk. You can't name your child anything not on the national list. And this is the most civilized city on earth. The city of spring and songs and other compositions of the heart. We feel ourselves moving so minusculely, so minutely I should have said. I'm going to change that word. Minutely against some process, some momentum, that we become inadvertently apart. We feel too small to fight. Desperation, laziness, horror. They all resemble one another in their flickering movements within us, the same thrashing shorthand. Ma charie, is this our stop? We feel enslaved, is that what it is? In some turning of milk to rot to dirt and winds and then to what? To sleep, to stars, time for another constellation. My husband has that look again. The look of how difficult the world is, life is. How sometimes you just want to go back to your house with the bushes around it and stay inside. Home, he says. The idea of it, its lovely cheat and evasion, its capitulation to longing and rest. Home, home, home. Where, though I harbor secret wishes of its burning, our life in flames, the crazy, wicked freedom of it, our chipping house will still be standing. Safe and whole, the previous owner's rubber bands still wrapped around the doorknobs. The animals we've sealed in, in mending and patching. The mice and larks will wake and cry within the walls, then go still. The season will be spring, but the squirrels will have eaten and rearranged the bulbs so that only one lone daffodil, a trumpet solo, will be shivering in the yard. The flowering quince-nut flowering, the ground still too muddy for grass, but on a sunny day, ticking with hatching flies. At the Sitco station around the corner, the sparrows will once again build their nests in the paper towel dispenser. Don't you feel, you must, like going home, Daniel asks in a voice of such ailing homesickness. It makes me smile. Everywhere, life is full of heroism. I lean warmly toward him, trying to get closer, in empathy, in companionship, to study his space, so moist and young in these reins, to match or approximate it. Don't be lorn, don't be blue, it's only morn, and I'm with you. I sing this, but he stiffens, then tries not to stiffen. Forces a smile, but moves too quickly away. He does this often now. Something, someone keeps him, is kept in some other corner of his life. I can't follow him there, where that is, a place of woundedness. We are two without each other. To meet there would be to step into the strange, dark rage of strangers. But I've accrued a kind of patience, I believe, loosely, like change. I can feel the jangle and the money of it. I will wait for him, I think. Let him go and sicken himself, confuse himself, dash through the bad woods of himself. Love is perennial as the grass. I'll wait for him, my heart in epilogue, knit and re-knit, perhaps as it always has been. I'll wait until I just can't wait anymore. As far as possible, without surrender, be on good terms, with all persons. There was an April afternoon, when I was in the 10th grade, that the girls' choir had to meet for its final rehearsal before the spring concert. The sun was pouring in through the gym windows, and when we took our places on the bleachers, we were standing in it like something celestial lowered in. Our director, Miss Field, began to wave her arms at us, and a strange spell came over our throats. Our nerves tightened, and all the bones of our ears fell in line. It was Miss Field's own arrangement of a Schubert Rhapsody, and the notes, for once, took flight. I didn't, couldn't catch Silsa's eye. She was standing over with the sopranos, but it didn't matter. I didn't have to, because this wasn't personal. This singing, this light. This was for girls, after weeks of rehearsal, celebrating the ethereal work of their voices, the bell-like, bird-like child sound they could still make so strongly in unison. Strung along the same wire of song, we lost ourselves. Out of separate rose and lavender mouths, we formed a single living thing like a hyacinth. It seemed even then a valedictory chorus to our childhood, and struck us deep in the brain, and low in the spine like a call. And in its wave and swell, lifted us, I swear, to the ceiling, in astonishment and bliss, we sounded that beautiful. All of us could hear it, aloft in the midst of it. No boys, no parents in the room, no one else to tell us, though we never managed to sound that beautiful again. In all my life as a woman, which began soon after, and not unrichly, I have never known such a moment. Though sometimes in my brain, I go back to that afternoon to relive it, sail up there again toward the acoustic panels, the basketball hoops, and the old, old clock. The careful harmony set loose from our voices, so pure and exact and light, we wondered later, packing up to leave, how high and fast and far they had gone. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.